Ahí estamos. Vamos a dialogar con el licenciado Jorge Camino Calle, que es candidato a la alcaldía de Suyana por el movimiento político, que es unidad regional. Bueno, estamos ahora aquí en este evento muy importante que organiza el Patronato por el Desarrollo de Suyana. Quisiera que, bueno, primero me dé sus impresiones, luego conversamos sobre los temitas que se vienen desarrollando. Bueno, primeramente, gracias por la entrevista y un saludo a todos tus radioescuchas y a los televidentes. La razón de participar en estos eventos es para poder compartir con otros candidatos las propuestas relacionadas a los temas que se tratan en cada evento. En este caso, el tema de infraestructura de agua, de evacuación de aguas pluviales, son muy importantes, teniendo en cuenta que para todos ellos ha habido una respuesta por parte del Estado para solucionar problemas de envergadura, petar próximamente planta de agua, el proyecto de evacuación de aguas pluviales, cambio de redes. Creo que tenemos que ser un poco más positivos respecto a esto. No podemos estar todo el tiempo quejándonos. Lo que tenemos que buscar es una solución integral y esta pasa por un proceso. Es un proceso gradual. Si sumamos todo lo que se ha venido ejecutando a lo largo de los años, más la planta futura, tendríamos un sistema que puede trabajar en óptimas condiciones, pero sí es necesario que la EPS Grau, que es el que maneja el sistema, se termine ese proceso concursal que nos tiene atados de manos. Porque nosotros, si bien es cierto, somos accionistas, pero no ejercemos nuestro derecho ni a voz ni a voto. Entonces ahí este tema tiene que ser tratado, tiene que haber una decisión política de parte del gobierno central y por otro lado la unidad del pueblo sullanero. Por supuesto. Con respecto a estos trabajos que se vienen haciendo, que es para la futura planta de tratamiento, porque ahorita se están cambiando todo, bueno, las troncales y redes, ¿no? ¿Usted cree que esto va a resultar bastante positivo? ¿O hay algunas, en su punto de vista, que una falla? El proceso, para mí el proceso es un proceso desordenado. ¿A qué se debe? No sé, pero no soy técnico, habría que consultar a los profesionales, pero a la luz de los hechos su proceso es desordenado, porque han roto dos, tres veces la tarapacá y otras calles, pero yo ruego a Dios que funcione bien, ¿no? Respetaron el perfil que indicaba que debía ir por la orilla del río para evitar el consumo, todo este caos, y aparte el consumo excesivo de energía eléctrica futuro, que tiene que pagarse la cuenta. Y eso al final se lo van a cargar al ciudadano. Pero por otro lado, en lo que sí coincidimos es que se tienen que mejorar las vías integradoras, las vías conectoras, para hacer más ordenado el tráfico, para hacer más vivible nuestra comunidad. Yo sigo manteniendo la esperanza de que esta es una provincia con un inmenso potencial, y en el cual si todos ponemos lo mejor de nosotros, es posible superarlo en un plazo que no exceda mucho tiempo, porque si no ya de por sí existe desconfianza ciudadana, tenemos que actuar de otra manera, no las estrategias tienen que ser, tienen que... Aquí estamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Fronteras, es hermoso. Ahora que venía con un amigo me dice, yo no sabía que esto existía en Suyana. Bueno, esto existe. Y es una oportunidad que tenemos para que nuestros hijos, los hijos de la gente, de las familias de Suyana, puedan estudiar acá a un costo bajo. Y eso también hay que valorarlo. O sea, sí vamos avanzando. Vamos a tener un hermoso hospital, que le va a dar trabajo, tengo entendido, a más de 3.000 personas. Hay que pensar en eso. Lo que tenemos que hacer es capacitarnos. El conocimiento es fundamental. Y llamo nuevamente a la juventud a participar en política. No, no. Miren, los cambios generacionales tienen que suceder sí o sí. Yo creo que en Suyana debe haber gradualmente un cambio generacional. Con respecto a las invasiones, licenciado, que se vienen dando y que ese es el gran problema, ¿no? Ahí se ha dicho en el evento bueno de que han coincidido la mayoría, ¿no? De que ha faltado planificación. ¿Usted cuál es su punto de vista? Mire, la planificación ha existido, porque el plan director elaborado en la gestión del señor Burgos y un magnífico plan, la gente ha invadido en las zonas que eran para zona urbana, han dejado los espacios libres, por lo menos en el sector oeste, no así en otros sectores. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál fue? Formalizarlos, porque ya estamos con... Ahí hay un tema social que no puede ser evadido, ¿no? Entonces, había que titularlos y hoy día se irá construyendo la infraestructura, que gracias a Dios veo que están invirtiendo en educación, ¿no? Y el tema de las últimas invasiones, hay propiedades privadas, serán ellos los que tienen que defenderse, ¿no? Claro, claro, claro que sí. ¿Usted es partidario, por ejemplo, desde la municipalidad, si llega a ser el gobierno de, por ejemplo, planificar para viviendas sociales? Claro, para viviendas sociales, evidentemente. Nosotros creemos que existen programas sociales de vivienda financiados por el Fondo Mi Vivienda, que es una alternativa porque incluye pistas, veredas, zonas comerciales, educativas. Es integral, pues. Es integral. Entonces, hay que apostar por eso. Recordando siempre que el sector privado es mucho más dinámico, pero sin dejar de pedir al gobierno regional, que es el propietario de las tierras, zonas de ampliación para habilitar para gente de descansos recursos. Hay un punto, por ejemplo, que es bastante neurálfico y que es el dolor de cabeza, yo creo, de los llaneros de hace muchos años, ¿no? Que lo que es estos comerciantes que están apostados en la avenida José de Lama y que, bueno, para eso, bueno... Buenos Aires. Buenos Aires, perdón, Buenos Aires, Y que, bueno, con lo del cuartel de Teniente Miguel Cortés, no se dio una ley, bueno, en fin, cada uno tiene su opinión al respecto, pero ¿qué es lo que usted opina? Yo creo que es una ley cuyo objetivo es bueno, pero pasó por harto algunas etapas, ¿no? Entonces, el ejército ha hecho uso de su derecho, pero un proceso judicial es muy largo, así que vamos a tener que sentarnos a dialogar. Es el lugar ideal, es un lugar ideal. Ellos lo reconocen, que ya no deben de estar ahí, pero hay que darles para que puedan irse. Todas esas cosas que nosotros a veces no entendemos, pero que el ejército es una institución tutelar del país. Ellos tienen personal, tienen armas, tienen material de guerra y eso tiene que ser tratado con mucho cuidado. Claro, una comisión de alto nivel para dialogar, ¿no? Yo pienso que debe ser una comisión de alto nivel y en la cual estén también representantes de los comerciantes, quienes al final para ser los beneficiados, ¿no? Igual, ya Suyana ha seguido creciendo, hay una zona de expansión este y oeste donde también deben de haber centros de abastos, ¿no? Claro, para descentralizar. Para descentralizar, ¿no? Entonces, esa es otra propuesta para mejorar el sistema, para mejorar el comercio en Suyana. Yo aquí les hago un llamado a los comerciantes, mire, ustedes son gente hábil, Suyana es considerada una ciudad comercial. Creo que hay que comenzar a pensar de que ustedes pueden ser constructores de sus propios mercados con toda seguridad. Es cuestión de planificar, de dejarse asesorar y esta propuesta la hago porque veo muchos comerciantes prósperos, otros no. No, esos que no han tenido esa posibilidad, orientarlos, pero en su conjunto, si se unen, estoy seguro que van a tener un mercado, no uno, dos, tres mercados, ¿no? Como lo hizo Hechis en un momento y ahora es una empresa reconocida, ¿no? Entonces, la unión siempre va a ser la fuerza, una frase que a veces puede sonar trillada, pero es la verdad y nunca va a cambiar de poder. En su gobierno anterior usted tenía este programa de Procompite, lo recuerdo muy bien y que fue muy exitoso. El Procompite se hizo con utilidades de Caja Municipal, creo que fue un programa exitoso. Lo ideal era que crezca y que esas utilidades crecieran y apoyara a más agricultores, a más ganaderos, a más comerciantes, porque tuvimos un pequeño Procompite para comerciantes y para restaurantes, para fortalecer el sector turismo. Y, sí, bueno, la Caja ha tenido una inyección reciente de Cofide de una cantidad de dinero que le va a permitir superar sus problemas, ruego Dios que así sea, porque es una entidad importante de Suyana y esperemos que hayan utilidades para poder nuevamente... Al margen de ello, nosotros gestionaremos y buscaremos recursos para el sector agrario que es la base de la economía de Suyana. Bien, gracias licenciado. Gracias a ti Miriam, muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego, gracias.